y ya estamos en la primera entrega de esto que es siempre innovando siempre haciendo cosas diferentes cosas nuevas siempre la vanguardia a la vanguardia pionero señor de verdad yo tengo miedo de que presiento que de aquí en adelante toda la gente va a empezar a copiarnos como siempre como siempre el dragón uno el gato dos miro slava tres eh jordi rosado cuatro la cotorriza y toño así que por favor no cuídense señores cuídense porque ahí vamos ahí estamos con el podcast el primer podcast en youtube señor no innovando algo nuevo señor de hecho tú no me dejarás mentir pa comemo a jinete en el mundo se le conoce como jinete rivers sí señor la verdad todo se fusila no yo no tengo la culpa que la gente no tenga memoria es un visionario el se lo fusila y después se lo fusilan a él que es lo peor caro no fusil de fusil bueno algo importante quiero en sociedad quiero presentar en sociedad al señor miguel que es la voz en off de neros al aire y de la cartelera señor no me odien señor para los que no lo conocen es algo simpático que mencionamos yo sigo el guión dice escribe pa comemo para los que no saben bueno por ahí dicen que si lo escribe pa comemo yo lo sé que escribir no manches oye y hay que agradecer también a nuestros patrocinadores a eso sí distopiar la chuleta señor así es distopiar radio y viajes redsa que son los que nos dan esta cabinita aplausos muchas gracias gracias señores y mira cómo nos atienden la verdad nos quieren bastante consola micrófonos mesa de trabajo que les falta hasta whisky un traje un cabrón ahí está no hasta líneas nos dan oiga hoy estaremos hablando de un tema que a usted le apasiona que a usted le gusta no señor las películas de terror a mí me gusta sangre sangre y sangre pero por qué hablar de cosas que dan miedo cosas bonitas o qué cosas feas se ha aventado alguna vez el vampirito sí muchas veces y ha quedado como este todo manchado de la sangre señor me ahogo me ahogo pero está rica o sea y sabe qué sabe el omega 2 es sano para tu cuerpo sí sí pero nada más que está echado a perder es como una mojarra después de cinco días ahí apestada oiga dígame qué películas de terror le gustan por ejemplo pues a mí me gusta mucho el estilo gore señor que es este que te rebanen las piernas los brazos no está bien enfermo todos lados sangre te gusta ver piquetes me gusta recibir sí a ese le gusta más eso que ni qué encantan los piquetes me queda claro a mí la película que más me impresionó la película que no puedo ni ver porque me da terror señor no puedo dormir en las noches cuál es señor es esa película que se llama dos muchachas y o no dos fantasmas y una muchacha la otra día me sobra como a porno casi casi bueno también pero hombre pero dan miedo papi o sea imagínate que se te aparezca un fantasma el otro día estaba viendo un vídeo que me mandaste miguelito en donde sale porno no otro uno de tantos uno de tantos uno donde sale una mujer de color una morena pintándose no y de repente se le apaga la cámara se pone un fantasma y la empieza a azotar contra la cámara no y contra la mesa 100% real señor pero se ha de haber metido pero tres galones no pero porque ver esas cosas digo la verdad yo soy muy cobarde para las películas se nota no sí 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 lo reconozco señor soy muy pinche cobarde me da miedo recuerdo en la película que me marcó y a raíz de esa ya no veo ninguna ah caray cuál vacaciones de terror no imagínense pedrito fernández con la muñeca y volteando los ojos la muñeca esa es de culto señor es de culto y es de putos a mí me da miedo carlos unos efectos no manches y ahora cómo voltea los ojos cuando se la dejan caer es igual que la muñeca es distinto porque la muñeca así de y la musiquita oye pero eso te daba miedo en serio en serio sí en serio o sea la viste estaba chavito cuando la viste sí estaba chavito a poco me veo muy grande no manches no creció pero acá a qué edad la viste la vi como a los 13 14 años no 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 como a los 30 a los 13 años no me laten que te crees no me gustan las películas de terror a ti te gustan pues no me desagradan si ves con una chiquita acá en la sala que te abraza si te da miedo pues sí porque yo te protejo mi reino y se abraza y si se pega pues ya entrando en calor ya ni modo señor no pero quién se pega él o ella él él así para saber nada más pero con el de al lado vas acompañado mi amor no 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 en la sala de la casa y una pantalla unas palomitas a gusto el ambiente a ver yo veo que miguelito es el experto en esta materia sí 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 a ver dígame señor dígame para poder disfrutar de una buena película de terror ajá es en casa o en el cine no en casa señor porque de repente ves a la ventana y te imaginas que una sombra no manches o que escuchaste un ruido ahí misterioso o sea como que te envuelves más y empieza la sugestión exacto oye y cómo es una película gore por ejemplo yo que no sé de esas cosas cómo es una película gore pues generalmente es como las de jason que hay un asesino que anda este rebanando cuerpos macheteando los cuerpos que generalmente los atrasa desmembrando ¿no? cuando están en el acto sexual ahí es como se aparece siempre es ahí siempre es ahí y nunca le ha pasado a usted que esté así acostado y de repente se le suba el muerto y le clave el estajado ha pasado muchas veces lo peor es que ya me está gustando entonces no es muerto es el mismo no pero ya en serio por ejemplo es muerto ¿se te subió el muerto a ti? no la verdad no alguna vez sentí algo extraño algo raro pero me di unos dedos sí bueno aparte me los estaba metiendo yo solo ¿no? no alguna vez sentí que se me subía el muerto o creí pero realmente estaba yo acostado mal de lado y entonces estaba yo haciendo presión con mi brazo y me estaba yo lastimando solo y eso es lo que provocaba se te durmió el brazo esa sensación además dice que lo de muerto es energía ¿no? o sea es cuando de repente tu cuerpo está haciendo algo extraño por dentro y es cuando de pronto te sientes este raro ¿no? es que viene crudo usted también señor por eso viene crudo siempre viene bien pichicrudote como no va a sentir el cuerpo reacciona a mí se me ha subido pero la verdad es que ya no me da miedo porque siento o sea dejo que pase ¿y cómo está? o sea estamos acostados ¿qué le dices? boca arriba o boca abajo este de ladito señor ¿esto te avienta de cucharita? de cucharita le gusta pero nunca he visto sombras o algo así bueno en la casa de todos ustedes dicen que espantan algunas de mis primas que vivieron ahí un tiempo decían no es que se ven sombras la mano paluda ¿no? pero honestamente a mí jamás jamás me ha pasado nada o sea yo jamás he visto nada sin embargo hay gente que afirma que en mi domicilio sí ahora ¿eso a qué se debe? a las energías porque también escucho mucha gente que dice depende si vienes con una mala energía pues obvio vas a empezar a ver cosas si vienes con una buena actitud claro no se te aparece nada ¿creen que sea cierto eso? yo creo que sí las energías es muy importante o sea lo que tú como tu cuerpo emite o sea puede generar que veas o no veas cierto ah entonces nunca voy a ver nada gracias yo honestamente yo también nunca voy a ver nada o sea si me da curiosidad ¿quieres ver algo? no 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 algo sobrenatural algo acá este que me dé miedo las herpes les enseñan eso sí ha dado un chingo de miedo si me gustaría por ejemplo algún experimento ¿tener herpes? sobrenatural no cabrón algo pero nunca me ha pasado y si me llama la atención o sea te gustaría ver algo sí algo espérame pero lo que decía hace rato Miguel o sea ver algo que como lo de descortizados ver algo como un fantasma no 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 ver algo como me gustaría ver un fantasma que en alguna ocasión un duendecillo en alguna ocasión me comentaba mi buen amigo Daniel Guzmán que ya murió no 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 sea así no no sea así no mi buen amigo Daniel me decía que veía cosas y entonces un día me decía no es que sabes que se ven cosas raras y yo llegué al lugar al que decía y pues yo no veía a nadie y me decía no pues ¿a poco no te espantas? le dije no güey pues es que yo tengo una pinche buena vibra tengo buena energía y entonces no provoco ese tipo de cosas y es cuando le contestas tú ahí pues yo no debo nada güey ah claro señor no debo ni en el copen bueno ahorita sí ahorita sí me acaban de tocar el timbre sí ahorita sí me acaban de tocar y esto para el teléfono así que no y si te vienen a correr lo estamos trabajando también que no friegue hay ciertas horas de trabajar hay horas para cobrar y pues en alguna ocasión también fui cobrador y que me espantan papá que te corrieron con la pistola saque ese cabrón sí eso es lo peor que me han hecho eso da más miedo me espantaron y luego le sacaron el arma de fuego no era una arma blanca y me quería picar con ella se hubiera dejado no ¿qué pasó? pues fíjate que comentaba eso de ver cosas así sí conozco gente que asegura que sí vio algo o que se le apareció y le digo bueno ¿y qué sientes no? porque también ha de ser algo no muy agradable ver a un fantasma y dice pues es que también como ya veo muchas veces algo entonces es normal le digo ah cabrón a mí me dará miedo para empezar a ver desde la primera claro pero te acostumbras también o sea hay mucha gente que tiene más facilidad de ver esas cosas y se acostumbra a verlo diario oye por ejemplo el Carlos Trejo este personaje que se dedica a ese tipo de cuestiones o sea ¿tú crees que sea real que él vea ese tipo de cosas o que puede encontrar fantasmas o cosas paranormales? está comprobado que eso de Cañitas que su libro más exitoso es mentira y que todos que supuestamente estaban muertos efectivamente están vivos o sea eso es una falsedad o sea Cañitas es falso yo creo que al principio se investigaba bien después ya cuando él era famoso y el dinero yo creo que ya fue puro show lo que montó y que nada más era por ganar dinero bueno yo no lo quiero espantar no lo quiero espantar pero no le vaya a pasar lo de Adame y le quiera después partir a su madre ese güey no 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 Carlitos y ese güey no es fantasma si se aparece ese güey se aparece carne y hueso señor oye había otro programa en la radio que hablaba de ese tipo de cosas la mano pachona la mano pachona y después la mano peluda en donde la gente contaba cosas como decía Memo de sus casas o de familiares que habían visto este tipo de cuestiones tú recuerdas quién empezó ese programa bueno yo me acuerdo que era el doctor mares y otro personaje que era el que realmente hacía el programa al final nada más lo hizo Juan Ramón Juan Ramón Sanz ah ok si porque también yo desconozco esa parte que dicen que murió de algo ahí tenebrosa extraño no también que por estar viendo ese tipo de cosas digo no no sé pero yo creo que si andas de metiche metiéndote en ese tipo de cuestiones pero también mucha gente nada más hablaba como para llamar atención o inventaba las historias por ejemplo usted ¿cuáles creía de las que escuchaba en ese programa? pues es que depende o sea porque oyes la voz de la gente como que realmente como que está improvisado en el momento a ver qué invento o a ver qué más le sigo para que me den más tiempo en el aire y otras que realmente sí se ven como preocupadas como angustiadas imagínese o sea cierren los ojos en este momento vamos a hacer un ejercicio así va hagamos un ejercicio cierren los ojos y de repente imaginen que esté escuchando ese programa de radio y oye una voz tenebrosa que le dice en la selva tenebrosa donde habita el lobo fiero ni al león ni al lobo temo no eso me excita señor no me da miedo solo al chaco me da miedo eso me gusta no pero o sea así era no o sea así tendría que ser un programa de ese estilo o tú que piensas Memo a mí me gustaba el programa tenía algunas historias que como dice Miguel se escuchaban reales y te daban miedo acá en la noche porque aparte era creo que a las 11 de la noche a las 12 era tarde de 10 a 12 creo que era entonces si te daba miedito pero bueno de ese miedo y ustedes nunca han jugado la Ouija o algo de rituales a mí me pasó algo muy extraño no sé si sea verdad o la gente que estaba jugando en ese lugar se alucinara o lo hiciera de mamada porque estaban jugando Ouija y yo estaba en una reunión y de repente yo me acerqué a donde estaban jugando yo no estaba jugando porque realmente soy muy temeroso soy muy sacatón para esas cosas y yo no estaba jugando y de repente dicen ellos que la Ouija les decía que yo no podía estar en el lugar porque yo no era una persona que creyera o sea que tenían que sacarme porque yo no era conocedor o fiel de esa madre no me dijeron que me saliera así me tuve que ir a chilear afuera porque iba a empezar a matar gente no porque les decía de cosas y luego que hasta me insultaba son estos culeros que me están mentando la madre y quieren que me vayan saben que me llevo mis chelas pero no sé si eso sea real o puede existir pues fíjate que a mí también no me gusta ni escuchar me gusta ni estar presente cuando están platicando esas cosas o que alguien venga y me cuente oye que te crees o te manden videos o que me manden videos como este cabrón que también me manda videos la verdad lo que hago me dicen verlo empieza bien el video pero ya lo conozco sé que le gustan esas cosas al cabrón o wey descuartizados y la chingada lo que hago nada más es me lo mando a Miguel a le adelanto le adelanto llegar al final eliminarle para que le aparezca que ya lo vi y hasta ahí eliminar contacto mejor pero efectivamente a mí también no me gusta ver esas cosas no me gusta ni escuchar porque probablemente uno se puede sugestionar y uno dice pero es que probablemente eres débil le digo no no es que no sea débil simplemente no me gusta escuchar cosas que no son de mi agrado vamos a jugar la ouija la jugarías aquí no la jugarías no voy a sufrir por algo que no me gusta no yo tampoco jugaría o sea tú si jugarías no tampoco usted si yo nunca la he jugado pero yo si la si me gustaría experimentar o sea yo si creo que la ouija como que abre portales de energías y si en algún momento si fuera una posesión la que te llega por ejemplo es que fuera real con los ojos en blanco bueno eso se llama orgasmo señor que bueno es otra cosa es distinto hombre sabes con yo con que película me espantaba con cual señor con donde salía Freddy Krueger viernes 13 no 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 es la de la calle del terror pesadilla pesadilla en la calle del invierno cae como 24 ya ves ahí te demuestra que no sé porque no conozco pero hoy en día o sea sé que sale Johnny Depp y se lo come la cama porque casi siempre veo ese pedacito y entonces este a partir de que se lo comía la cama y hoy yo y sale un chingo de sangre ajá y luego como arrastraba las pinches garras no yo decía no esa madre no la veo mejor le cambio mejor no me duermo no sabes lo que me pasó una vez sin Miguel que por querer quedar bien con una chica ya sabes no estás enamorado como siempre acompáñame y yo nunca le dije que no me gustaban las de terror pues ahí voy de pinche chavalita que quieres no palomitas que los nachos que esto y el otro vamos viendo la película ella no se daba cuenta que cuando había cosas que no me gustaban yo cerraba los ojos no pues si no si eres si eres putote si eres putote cabrón cabrón pero se la estaban agarrando y chica así ay ay síguele síguele yo se aguanto como los meros machos me quedo viendo pero digo no 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 tengo que aguantar no es real no es real no es real no cabrón que me pongo a ver esa película donde sale una niña de la pantalla de la televisión poltergeist no man no cabrón me dio un chingo de miedo dejé dos meses sin ver la televisión imaginando que probablemente sabía la niña de la pantalla no no yo que te iría a terapia amigo oye y con esas cejotas pues más terror sientes que es una araña pero siempre con las de terror bien chidas también imagino para ustedes que les gusta claro y en día de muertos ustedes si creen que vengan a recoger su pancito su tequilita su comidita que les dejamos pues no yo no creo pero es una es una tradición bonita de mi pueblo de mi país cuando lo ves como tradición está bien cuando lo ves como la gente enferma ya también este país es pinche enfermo me ha tocado que agarran el pan después del 2 de noviembre y ya sabe y está mordiendo no sabe se lo comieron tus gatos no porque ya no tiene el sabor de pan de mantequilla sino ya sabe después de 15 días que te crees que no puso atención en eso no ni yo no lo he comido de hecho yo lo tiro no pongo atención lo tiras no ponen cabrones no si bueno ahí está este es el primer tema del podcast de esto que se llama ñeros el podcast la invención el momento del estreno señor llaman del baño ya sabe que yo tengo que ir a cagar ahorita regreso es demasiada información señor es una pausa y ya no tengo que ir al trono y regreso ahí se ven ahí se ven esto fue ñeros el podcast estas y no 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 ¡Gracias!